El peronismo está luchando por su supervivencia, es decir, por su significación en el marco de las transformaciones que están teniendo lugar. ¿Cuál será su perfil en el marco de una sociedad que aspira a reconstruir la vida parlamentaria y donde hacen falta partidos políticos? ¿Podrá el peronismo, ese es tal vez el desafío fundamental, convertirse en un partido? Nunca lo fue. Bueno, de hecho Perón lo llamaba movimiento. Exactamente, pero este movimiento descrito, por ejemplo, como hace Alejandro, es casi una dinámica vertiginosa de muy difícil discernimiento. Es como si dijéramos, sea donde usted se encuentre, allí encontrará un peronista que estará de acuerdo con usted. Entonces, este polifacetismo también es un signo de angustia dentro del peronismo, porque no encuentra el rostro funcional que debería tener en un momento como este. El kirchnerismo lucha para no agonizar. El peronismo lucha para diferenciarse del kirchnerismo y no agonizar perdiendo significación como un eventual partido. El propio cambiemos lucha para ganar significación política es, diría yo, un momento de casi darguiñano, ¿no? Donde la lucha por la supervivencia del más fuerte tiene un peso muy importante. Y la verosimilitud que asista a cada uno está juzgada por una sociedad que todavía tampoco sabe muy bien con quiénes se las tiene que ver. Y agradezco a los dos, ¿eh? Una pausa. Gracias. 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 Gracias.